Se llama De esta manera, compadre Se llama Deuda Bueno, mi compadre César Y todos los colectivos de Dios Los Alexi Music ¡Cierro! Por qué tú eres así Si el alma entera de ti Tú te burlaste Tranquilamente De mi pasión Se triunfa El bien sobre el mal Y la razón Se impone a ti Sé Que sufrirás Porque tú hiciste sufrir Mi corazón Y es una deuda que tienes Que pagar Como se pagan Las deudas Del amor No No voy a llorar Porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende muy bien A soportar Las penas De una cruel desilusión ¡Uh! ¡Uh! Saludos para Alberto Tantos De parte de Cuyo César Chegüe Marín Desde ¿Cómo está? Querido corrido del Fondo Producción Ya nos vamos, carnal ¡Órale! ¡Eh! 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 Gracias ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Si triunfa El bien sobre el mal Y la razón Se impone a ti Sé que sufrirás, porque tú hiciste sufrir mi corazón Y es una deuda que tienes que pagar ¿Cómo se pagan las deudas del amor? No, no voy a llorar, porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende muy bien a soportar Las penas de una cruel desilusión Música Yo creo que te va a quedar mal Te llamas el delito del alma Se me fue otro corio que me olvidó Por el mundo yo voy, que nada te voy Pobrecito quien te arrugiará Pobrecito quien perdió su nido Sin hallar abrigo el solito Pobrecito quien perdió su nido Sin hallar abrigo el solito Sin hallar abrigo el solito Pobrecito quien perdió su nido Ah, ese borrillo del alma Que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor Gracias, hasta la próxima El fiscal Morayos, los de la WN Se entide con el corazón en la mano, gracias Pobrecito que perdió los hundidos sin hallar abrigo y en la venta Pobrecito que perdió los hundidos sin hallar abrigo y en la venta Ay, senderito del alma, senderito del alma Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito del amor. Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito del amor. Gracias, hasta la próxima, gracias. Gracias.